Elámbito.com Sí, optimizando lo que hace la fomentilla internacional, con miras a lo que es el campeonato unán, el campeonato unán, el campeonato unán, y la final de lo que es la Liga de Amar. La verdad que es muy contenta, creo que el público de Barranquilla merece buenas actuaciones y eso es lo que siempre he venido a hacer. Por el acompañamiento y el amor que siempre me han brindado, me siento ese compromiso para que Barranquilla se sienta orgullosa de mí y como pagándole todo el amor que hacen por mí y por el artistismo colombiano. Desde el principio se sabían que eran solo cuatro intentos, por mandato de mi profesor Ubaldo Duani, era la planificación, era la limitación que teníamos, teníamos una marca que hoy no se consiguió, pero eran solo cuatro intentos, así que por eso se acabó los intentos ahí. Claro que sí, esperábamos porque se ha trabajado muy fuerte para eso, esperábamos un poco más en marca, pero bueno, adiós, gracias, porque se logró ya hacer la marca para el Mundial y Juegos Olímpicos. Muy feliz y gloria a Dios, la gloria siempre honra para ti, que es hoy que me da la fuerza para hacer eso y la motivación para Dios. Bueno, te puedo decir, si vienen los Juegos Panamericanos, pero no te puedo decir qué marca voy a hacer, no soy adivina, eso solo lo sabe Dios. Solo te puedo decir que en cuanto a tu Mundial, voy a hacer lo mejor de mi persona y nada, y seguí. Vuelvo sur americano la próxima semana. ¡Gracias!